Bueno, bienvenidos a un nuevo seminario y una nueva forma de trabajar, una segunda forma de trabajar en línea, muy interesante. Tenemos que aprovechar la tecnología hoy en día para poder sacar lo mejor de la educación. Y esto creo que los seminarios a distancia son muy efectivos, muy económicos para todas las partes. Entonces, bienvenida sea la tecnología para este tipo de actividades. Vamos a hablar un poco sobre Autoligado y más específicamente sobre la nueva prescripción de Densplay GAC, que se ha venido trabajando desde hace un par de años atrás. Vamos a estar hablando entonces sobre Autoligado y sobre la nueva prescripción CCO de Densplay GAC. Vamos a comenzar entonces en este seminario de una hora. Vamos a comenzar hablando un poco de cuando nos encontramos frente a algo nuevo. Muchas veces cuando escuchamos o tenemos la oportunidad de leer acerca de algo nuevo, primero podemos ignorar ese tipo de material al cual nos estamos enfrentando. Muchas veces por no tener tiempo, por no quererse involucrar con cosas nuevas, no querer cambiar la forma de trabajar a la cual estamos habituados, cosa totalmente comprensible. Pero siempre también tenemos la opción de probar, por lo menos algún caso para poder ver cómo funciona. Pero siempre es importante, siempre es muy importante. Cuando vayamos a probar es muy importante el estar entrenado, en tener un cierto entrenamiento, ¿verdad? El tener un cierto entrenamiento para poder sacar el mejor provecho del aparato que estamos comenzando a utilizar. Muchas veces si no estamos totalmente capacitados o relativamente capacitados para utilizarlo, seguramente no podamos trabajarlo de la mejor forma y le echemos la culpa al aparato cuando realmente somos nosotros los que no estamos en las mejores condiciones para trabajar con él. Una vez que empezamos a probar ese tipo de nueva aparatología, de nueva mecánica, de nueva forma de trabajar, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir siguiendo una curva de aprendizaje, como en todas las cosas nuevas que hacemos en la vida. Probablemente se presenten problemas, ¿verdad? Y bueno, a medida que vayamos aprendiendo y que vayamos manejando y que vayamos consultando a colegas que de repente tengan un poco más de experiencia en el tema, no sé si nos volveremos unos expertos, pero por lo menos tendremos más experiencia clínica y de esa forma comenzaremos a entender más el sistema, a comprenderlo, a innovar, a inventar, a probar cosas y eso también es lo que hace un poco más entretenida y más divertida a la práctica diaria. Hacer todos los días lo mismo se vuelve muy rutinario y muchas veces aburrido y por eso la odontología muchas veces se vuelve un poco complicada desde el punto de vista emocional de muchos de nosotros. Entonces probar algo nuevo siempre viene también. Vamos a hablar entonces de los sistemas de autoridad. Todos los sistemas de autoridad deberían trabajar de acuerdo a los principios del arco recto. El arco recto diseñado y pensado por el doctor Andrews hace muchos años atrás, como todos sabemos, es una técnica muy interesante, pero que tenemos que manejar sus conceptos, tenemos que tener las bases principales para poder no solamente sacar el mejor provecho de las situaciones en las cuales las cosas van bien, sino que también tenemos que conocer las propiedades de ese aparato para poder solucionar problemas que podamos tener durante el tratamiento de algunos casos en especial. Entonces conocer las bases del arco del arco recto es realmente muy muy importante. Algunos de los principios más importantes de la técnica del arco recto, como vemos en el slide aquí, debemos respetar algunos puntos fundamentales, ¿verdad? Al momento de abrir los brackets hay muchas escuelas, hay quien utiliza calibres, hay quien utiliza la estrella de boom, hay quien utiliza compás de puntas secas, hay muchos métodos, hay quien escribe con un lápiz de mina delgada, 05, quien dibuja en la corona, en la cara vestibular, esa corona dentaria, dibuja el punto exacto donde queremos colocar el diente, hay quien lo coloca a ojo, ¿verdad? Pero originalmente sabemos que el doctor Andrews describió la técnica con los brackets o el centro de los brackets, el centro de la base de esos brackets debe estar ubicado justo encima del centro geométrico de la corona clínica de las piezas dentarias. Muchas veces se habló de la corona anatómica, de tomar como referencia la corona anatómica y eso porque muchos de nosotros en varias oportunidades nos equivocamos siempre hacia incisal, tenemos el ortodoncista como que tiene un cierto miedo de colocar los brackets hacia el quibar, bien digo. Entonces nos colocamos por lo general un poco más hacia incisal y eso muchas veces nos complica la vida. Entonces originalmente, les repito, el doctor Andrews hablaba de colocar los brackets en el centro de la corona clínica de las piezas dentarias. Muchas veces podemos ver pacientes en ambientes que no sean de nuestras clínicas, de nuestros consultorios y vamos a ver pacientes que tienen los brackets realmente colocados muy hacia el borde incisal en las piezas dentales, cosa que los brackets seguramente no trabajen de la mejor forma en ese tipo de situaciones. Y hay quien, por supuesto, se ha hablado también de la posibilidad de colocar los brackets un milímetro más hacia el quibar, en los casos de movidas abiertas, o un milímetro más hacia incisal en el caso de movidas abiertas. Simplemente nosotros hoy en día estamos manejando colocar los brackets en el centro de la corona como lo mencioné anteriormente. Debemos respetar también durante las diferentes fases, debemos respetar, perdón, las diferentes fases de tratamiento y los objetivos que tenemos que cumplir en cada una de esas fases y por supuesto también los arcos que vamos a utilizar o que podemos utilizar en cada una de esas fases de tratamiento. Ya lo vamos a ir viendo un poco más a medida que la presentación vaya avanzando. La preparación del anclaje de acuerdo al caso en particular, por supuesto, si nosotros tenemos una clase 2 primera división y tenemos un anclaje máximo, sabemos que vamos a tener que anclar esos molares y perder los segundos premolares de la mejor forma para generar un anclaje y poder retruir ese sector anterior sin pérdida de anclaje con los molares y con esos premolares. Es decir, que esos molares y esos premolares no se mesialicen durante el movimiento de sigla. Sabemos que toda acción tiene una reacción en la ortodoncia, entonces cuando hacemos una fuerza de retrucción también estamos generando sobre los sectores posteriores una cierta fuerza de mesialización que tenemos que evitar en el caso de una clase 2 primera división con máximo anclaje. Pero en el caso de que tengamos una mordida abierta, por ejemplo, llegamos a necesidades de segundos premolares, si queramos perder anclaje con los molares, si queramos llevar esos molares 6 y 7 hacia mesial para poder cerrar más la mordida en el sector anterior a medida que vamos perdiendo el anclaje, el anclaje que vamos a tener que preparar mejor va a ser el del sector anterior y no tanto el del sector posterior. Y vamos a ver más adelante en la presentación que hay algunas prescripciones, por ejemplo, como la prescripción original del Dr. Roth con tanta disto palato rotación para la preparación del anclaje de los primeros molares superiores sobre todo, que hacen muy difícil la pérdida de anclaje con eso. Se puede hacer, pero hacen bastante difícil la pérdida de anclaje debido al gran refuerzo de anclaje que tiene el aparato diseñado por el Dr. Roth hace unos cuantos años y que todos, muchos utilizamos y que seguimos utilizando a diario en nuestras clínicas. La secuencia de arcos de acuerdo a necesidades del paciente, todos tenemos una secuencia de arcos que más o menos manejamos a diario, ¿verdad? Hoy en día las aleaciones, las aleaciones que tenemos en los arcos de autodoncia nos permiten evitar o saltear una cantidad de medidas que antes teníamos que utilizar obligadamente, ¿verdad? Antes teníamos que de repente hacer un 014, un 016, un 018, un 020. Hoy en día no hace falta. Los arcos que estamos utilizando, ya sean los termotivados, los de niticobre, o si no también los superelásticos como Centaloi, Neocentaloi y Bayer, pues por ejemplo, son arcos que tienen una gran curva de, una gran capacidad de deflexión, de deformación y liberan una carga muy baja. Entonces, eso hace que podamos avanzar en la secuencia mucho más rápido que lo que hacíamos anteriormente y podamos saltar de repente un arco 014 a un arco 20x20 y de ahí un 19x25. Entonces, reducir mucho los tiempos de tratamiento y ser cada vez más eficientes en lo que hacemos. Para ser más eficientes tenemos que estar al tanto de los materiales que estamos utilizando, del aparato que estamos utilizando en ese paciente, de la información que tiene ese aparato. Es decir, estar bien empapados en todo el aparato que estamos utilizando sobre ese paciente en particular. Establecer un por supuesto que el diagnóstico es siempre el diagnóstico y el plan de tratamiento. Son elementos sumamente importantes a la hora de cualquier tratamiento de autodoncia. Entonces, sabemos que los aparatos auto ligantes o el aparato que sea no va a dictar el plan de tratamiento, no va a dictar el diagnóstico, perdón. No nos va a decir el diagnóstico no tiene nada que ver con el aparato. Pero el plan de tratamiento podemos elegir o podemos saber que tenemos que corregir ciertas cosas en ese paciente, pero si utilizamos un aparato auto ligante o si utilizamos un aparato convencional podemos variar ligeramente las maniobras que vayamos a realizar, sobre todo biomecánicas, durante ese plan de tratamiento que tenemos planificado para ese paciente. Y por supuesto que el uso de accesorios. Hoy en día sabemos que muchos pacientes adultos, muchos pacientes adultos están procurando tratamientos autodónsicos con braques estéticos, con braques linguales, ¿verdad? En el caso de los braques auto ligantes Innovation R e Innovation C, lo que se pretende y con la prescripción actual de S.C.O. diseñada por el doctor Antonio Sequi, ¿verdad? Y elaborada y más doctorada por Benz Plays, ¿qué hace? Se trata, se coloca una prescripción, una información en ese aparato, en esos braques, de forma de reducir al máximo la utilización de elementos accesorios como puede ser la barra transpalatina, los arcos cuadéricos, ¿verdad? Y también favorecer la utilización de las cadenas elásticas, de los mini tornillos o de los ortoimplantes como se le dice en América del Sur al Norte. Entonces, lo que se trata es de optimizar nuestro trabajo, de ser cada vez más eficientes, de obtener los mejores resultados trabajando menos. Las tres fases de tratamiento que describimos y que muchas otras filosofías de tratamiento también comparten es la de nivel a primer, una primera fase de nivel alineado, una segunda fase en la fase de trabajo donde tenemos que hacer la mayoría de las correcciones y una tercera fase de finalización y o detallado del caso en el cual tenemos que darle la finalización a las mejores propiedades o cruzales y funcionales a esa boca. Entonces, aquí hace muchos años no se ha hablado absolutamente nada de fricción. Hoy en día la fricción es una de las palabras más importantes y más buscadas a nivel de los buscadores de internet. Entonces, sobre todo cuando se busca información sobre ortodoncia. Hoy en día se habla mucho de fricción porque los atletas rotoligantes han cambiado un poco la forma de pensar, tenemos brackets autoligantes pasivos y tenemos brackets autoligantes activos que trabajan de una forma bien diferente, ni uno es mejor, ni uno es peor. Simplemente se trabajan de formas diferentes y en manos de colegas expertos uno u otro pueden dar excelentes resultados. En mi caso en particular, hace muchos años que utilizo brackets Innovation R e Innovation C de la prescripción R y C en la prescripción CCO que considero que son una muy buena opción a la hora de trabajar no solo con información del aparato sino que también el aparato ha demostrado en numerosos test ser el más eficiente a nivel del mercado internacional. Entonces, mucho sería crítico durante un tiempo a los brackets autoligantes activos como Innovation R o Innovation C el aumento de fricción en la tercera fase cuando se utilizan arcos grandes, arcos pesados. Eso no es una desventaja en absoluto sino que es una gran ventaja porque con este tipo de aparatos, mientras utilicemos alambres delgados como 0.14, 0.16 y hasta la vez un 0.18, ese clip no va a tocar prácticamente con el alambre, con el arco, entonces la fricción va a ser muy baja durante la primera fase de tratamiento como se puede ver aquí en el slide. Durante la segunda fase, cuando utilizamos arcos medianos como 18x18, 20x20, tenemos en algunos casos fricción, en otros casos no tenemos fricción. En la segunda fase, que es la fase de trabajo, muchas veces queremos una baja fricción para el deslizamiento, por ejemplo, en el manejo de los espacios, y digo manejo de espacios cuando me refiero a la apertura de espacios o al cierre de espacio de extracción, o a las correcciones de líneas medias, por ejemplo, también. Entonces, en algunos casos, perdón, queremos baja fricción para los deslizamientos dentarios, pero queremos un poco más de fricción para tener un control tridimensional de los dientes durante ese movimiento. Y por último, una tercera fase, una fase de finalización, una fase de asentamiento, en la cual necesitamos expresar la mayor cantidad de la prescripción del aparato posible, de manera de colocar los dientes en la posición correcta que le dicte el arco, y que el clip del bracket tenga la chance de asentar ese arco hacia el fondo de la ranura, y expresar la prescripción del bracket para poder terminar de la mejor forma y con posiciones dentarias estables y realmente brindadas por ese aparato. Entonces, dependiendo un poco de la fase en la cual estemos trabajando, vamos a querer más o menos fricción, y eso puede ser manejado perfectamente con el bracket Sinovasion R e Sinovasion C, y también con la secuencia de arcos que queramos utilizar en ese caso, de acuerdo al plan de tratamiento que ya te decimos hace un tiempo atrás para ese paciente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sabemos que en esta primera etapa, en la cual se corrige, es la etapa en la cual se corrigen, se trata de corregir totalmente las malposiciones, a diferencia de los brackets autoeligantes pasivos, los brackets autoeligantes activos tienen la posibilidad de, como un arco 0.14, como un arco 0.16, corregir rotaciones, corregir inclinaciones, nivelar y alinear las piezas dentarias, ¿verdad? Que se hace bastante más difícil, o que hay que esperar un poco más adelante en el tratamiento, arcos más pesados, en el caso de los brackets pasivos. Entonces, estos brackets muy rápidamente corrigen las malposiciones dentarias, y eso los pacientes lo notan muy rápidamente, y por supuesto que ya, como decimos siempre y lo veamos siempre, el paciente en los 3 o 4 meses, al tener los dientes más bien derechos, y más bien alineados, ya empiece a preguntar cuándo le vamos a retirar el aparato, de tan rápido realmente que trabaje el aparato. Pero por supuesto que todos sabemos que no es lo más importante el nivelado y alineado, sino lo que viene después en la ortodoncia, entonces tomémonos el tiempo que nos sobre para poder terminar el caso de la mejor forma. ¿Qué tipo de arcos o qué calibre de arco podemos utilizar en esta primera fase de alineado y nivelado? Bueno, podemos comenzar con un arco 0.10, y podemos de repente terminar con un arco 18x18, 16x16, un 20x20. Ah, no tienen por qué ser solamente arcos de sección circular, sino que también pueden ser arcos cuadrangulares, o incluso un arco rectángulo. Entonces, en esta etapa, en la primera etapa, en la cual, nivelado y alineado, entonces, es en la etapa en la cual vamos a tratar de corregir todas las malposiciones. Vamos a utilizar diferentes tipos de arcos. Vamos a utilizar arcos flexibles, que pueden ir desde 0.10 hasta lo que sea necesario, como decir slide, porque no solamente vamos a tener que utilizar arcos de sección circular, sino que tal vez podamos utilizar un arco de sección cuadrangular, o hasta rectangular, como puede ser un 16x16, un 17x18, o un 20x20 tal vez, hasta terminar de nivelar y delinear todas esas piezas dentarias que teníamos más posicionadas. Y sabemos que todo eso va a depender de la reacción de cada paciente en particular, ¿verdad? Vamos a tener que ver el tamaño dentario, la respuesta del hueso, alguna medicación que pueda estar tomando el paciente, etcétera, etcétera. Entonces, no en todos los pacientes va a ser la misma secuencia, no en todos los pacientes las correcciones similares se van a dar durante los mismos tiempos. Entonces, vamos a tratar de corregir todo lo que son las más posiciones en TIP, en GANAU, en TORQUE, vamos a trabajar en los tres sentidos de espacio, y por supuesto que va a ser una etapa fundamental para la preparación del anclaje. Como digo siempre, la preparación del anclaje es muy importante, y va a tener que estar de acuerdo, como mencionamos anteriormente, al tipo de tratamiento, o al tipo de correcciones, o planes de tratamiento que queremos realizar en ese espacio. Muchas, ya que sea un máximo anclaje posterior, un máximo anclaje posterior, un anclaje medio, un anclaje mínimo, etcétera, etcétera. Pero, lo que sí tenemos que saber es que dependiendo de los tiempos que manejemos, o de los tiempos que dejemos, los diferentes arcos en posición, también va a depender cuán bien o cuán mal preparemos el anclaje, en esa boca. No es bueno dejar, por ejemplo, un arco 014, más tiempo del necesario, o un 016, o un 018, todos sabemos que los arcos del índice titanio, y sobre todo los supergrásticos del índice cobre, tienden a generar una cierta expansión, tienden a generar una pequeña, una pequeña o algo de pérdida de anclaje, ya que son arcos delgados, que pueden trabajar más en el sector anterior que en el sector posterior. Entonces, no estaríamos preparando el anclaje a nivel de molares, y podríamos estar produciendo una protrusión de todos los sectores anteriores. Entonces, dependiendo del caso, la preparación de la anclaje. Las correcciones van a ser tridimensionales, como decíamos, vamos a estar ya dando con un arco 16x16, un arco 18x18, sobre todo un 18x18, que tiene un calibre interesante para entrar en contacto con el clip, vamos a estar expresando el torque, ¿sí? Vamos a estar conformando el arco dentario, vamos a estar trabajando, como dice el slide, tridimensionalmente. Esto es un montaje en articulador, hace muchos años que trabajamos tridimensionalmente, es muy discutido el tema de la utilización del articulador en los tratamientos de ortodoncia, pero el articulador permite un diagnóstico tridimensional, hay problemas que tal vez los modelos en la mano no los podamos ver, pero que montados lo más cerca de ciencia posible en un articulador, muchas veces nos va a ayudar mucho a diagnosticar, nos va a ayudar a saber desde dónde partimos a realizar un correcto diagnóstico para saber a dónde tenemos que llegar con nuestro grande tratamiento. El tip, como tenemos aquí en estas imágenes, la corrección del tip, de las inclinaciones dentarias durante la primera fase de nivel alineado, ¿sí? Se habló también de la escuela de NDT de los lacebacks o las retroalineaduras, las cuales sabemos que durante un gran tiempo se hablaba en la escuela de NDT sobre la protrusión, la pérdida de anclaje que generaba el aparato de ROD, sobre todo como 13 grados de inclinación del camino superior, entonces se generaba o se planteaba la posibilidad de utilizar una retroaligadura o un laceback para evitar la protrusión que sucediera a este tema, ya que en el NDT teníamos 13 grados en ROD, ¿verdad? Que tenemos 13 grados en ROD de inclinación o de tip en el cañón. Con el laceback lo que se buscaba era este tipo de situación por parte de la escuela del NDT. Sabemos hoy en día con la prescripción de SCO cómo podrán ver más adelante, no tenemos 13 grados de inclinación en los caminos sino que tenemos 10 grados de inclinación y preparando correctamente el anclaje como hablaba anteriormente, contando con un cierre oral anterior adecuado y la presión de los labios sobre sus grupos incisivos, estos arcos tan delgados iniciales de nivel alineado no tienen una fuerza suficiente para producir una gran producción de los dientes anteriores. Entonces, con la presión de los labios sobre los dientes anteriores lo que se va a producir más bien es la corrección del cánino y no tanto la protección de los incisivos. Para eso tenemos que avanzar en la secuencia lo más rápido posible a llegar a los arcos un poco más pesados que van a estar trabajando sobre los molares sobre los premolares verticalizando y generando el efecto de lazo que también vamos a ver en unos momentos. Vamos a estar trabajando también en el line out de las diferentes piezas vamos a estar trabajando para correctir también la sincronización o coordinación de los arcos dentarios en ancho entre ellos. Hoy en día esto es un tema que yo estoy utilizando en mis pacientes y que me ha dado muy buenos resultados y la utilización de elásticos 316 light muy ligeros entre 2,5 o 2,7 onzas desde el comienzo tenemos arcos tenemos arcos en este momento tengo arcos colocados arcos livianos como 016 o 014 este elástico muy liviano simplemente está ayudando al arco a corregir esas piezas dentarias que están muy mal posicionadas entonces tratando de generar los menores aspectos secundarios de esa goma relativamente larga que tenemos instalada en este momento cada uno va dando su toque o va aportando su experiencia a su forma a la forma de trabajar con este tipo de aparatología autoridad durante la fase de trabajo vamos a tener que hacer las mayores correcciones vamos a corregir líneas medias vamos a manejar espacios vamos a hacer intrusiones extrusiones a trabajar piezas retenidas a trabajar piezas incluidas a dar posiciones definitivas a los dientes entonces es una etapa muy importante una etapa en la cual podemos identificar también malposiciones como se puede ver en esta zona de aquí al utilizar arcos más grandes ya podemos ver algunas malposiciones de los brackets sobre todo brackets mal adheridos en malas posiciones que van a aparecer en este momento y que conviene si son relativamente grandes los errores cambiarlos lo antes posible para no seguir avanzando con esos errores y llegar al final del tratamiento tener que corregir una vez terminado prácticamente el tratamiento estar corrigiendo posiciones entre ese individuo si son mínimas no hay mayor inconveniente pero si son más grandes conviene corregirlas lo antes posible acá tenemos casos con extracciones de segundos tremulares en casos de pacientes con una biprocusión como se ve aquí y aquí se está trabajando por deslizamiento este es otro tema muy interesante a discutir que es un capítulo aparte el tema del manejo de los espacios con los brackets autoligantes sabemos que los brackets doble llave los de KL de Parker son brackets son arcos muy eficientes que permiten ser los espacios de forma muy buena pero que no son la mejor opción para los brackets autoligantes ya que los brackets autoligantes nos permiten trabajar con menos fricción por ende tenemos que aprovechar esa característica esa propiedad que tienen estos brackets y trabajar por deslizamiento es mucho más eficiente y sobre todo con este tipo de resortes con ojales con anillas que son de centaloy son de un micro de titanio super elástico y que vienen con diferentes gramajes se los puede adquirir desde 100 gramos hasta 300 gramos dependiendo de la situación a mi me gusta mucho trabajar con los resortes de 150 gramos para los cierres de espacios superiores y con 200 gramos para los casos para los cierres de espacios en los arcos dentarios interiores aquí se están también cerrando espacios también por deslizamientos se están bajando caminos que estaban retenidos se están centrando en líneas medias en el caso de los slides superiores se está trabajando con microimplantes con micro tornillos o con ortoimplantes también en este caso se está utilizando el doble llave como si fuera un arco poste largo para tratar de pasar lo más cerca posible del centro de resistencia de esas piezas dentarias aquí también hay caminos que están en palatino que se los está bajando se están convirtiendo tubos se están descubriendo piezas dentarias con láser en este momento es muy efectivo la utilización del láser muy práctica muy rápida no hay sangrado y nos permite avanzar rápidamente en el tratamiento es otro repito aparte a tratar el tema del láser y también en algunos casos que son casos que realmente son un dolor de cabeza que son los casos de clase 2 subdivisión derecha o izquierda unilateral en los cuales en un lado tenemos una clase 1 molar y canina y en el otro lado tenemos una clase 2 canina y molar entonces en los casos que las clases 2 son mínimas es posible hacer una pequeña digitalización con resortes como se ve aquí en esta etapa se coloca el resorte aquí y ya está abriendo se lo está activando en este caso con una bolita de composite de resina se lo está reactivando al resorte sin tener que sacar todo de boca y aquí una vez que el molar alcanza su lugar en la clase 1 una super clase 1 como decimos está pasado de la clase 1 hacia digital pasamos el resorte hacia mesial del 5 mesial del 4 y luego vamos cerrando con una cadena elástica una que hagamos un buen bloque podemos cerrar con una cadeneta elástica todo el sector anterior y cerrar y centrar esas líneas medias y llegar a estas cegunas caninas y molerares la biomecánica como siempre lo decimos tiene que ser lo más sencilla posible si tenemos muchos aditamentos como podemos ver en este caso es una paciente que llega a la consulta que estaba haciendo tratada en otra clínica y que viene a pedir una segunda opinión en mi concepto esto es un es un mareo hay muchas fuerzas hay muchas se está tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo con fuerzas contradictorias y antagónicas que demoran y complican el caso como les pongo aquí en el slide entonces tratemos de tratar tratemos de trabajar lo más sencillo posible con la menor cantidad de aditamentos posible pensando que cada acción que promovemos va a generar una reacción sobre otra zona entonces trabajar sencillo trabajar simplemente y tratar de ser lo más efectivo posible de eso se trata el CSO de eso se trata el autoridad de trabajar de la forma más eficiente que lo vamos a hacer en todos los pacientes que sea repetible que todos los ortodoncitos lo puedan lograr que todos los pacientes lo puedan obtener para la última etapa y en esta etapa perdón en esta etapa de trabajo la segunda fase vamos a trabajar con arcos pesados vamos a trabajar con arcos de acero 19x25 con arcos de capitán y otra vez de 19x25 podemos utilizar arcos neo-centaloi 21x25 21x5x28 arcos de acero 21x25 si el caso lo amerita muchas veces de acuerdo a lo que el doctor Celestino Nóbrega un colega muy amigo de Brasil integrante del grupo también de CCO era demostrado paraclínicamente o mejor dicho laboratorialmente que un bracket autoligante activo Innovation R o Innovation C con un arco 19x25 de acero se expresa toda la prescripción del aparato es decir 100% de la prescripción del torque es expresado con ese arco 19x25 pero entonces quiere decir que no hace falta que lleguemos a un arco 21x25 de acero como nos pedía el doctor Roth cuando agarraba sus clases sino que ese arco 21x25 de acero muchas veces lo tengamos que usar tal vez porque un arco adicional 25x25 de acero no tenga la rigidez suficiente como para poder terminar de corregir una curva de fin ¿verdad? o que no tenga la rigidez suficiente para terminar de dar el torque final porque el arco no pueda no es plegar que no pueda sino que muchas veces la rigidez del arco nos condiciona a tener que avanzar un poco más en la secuencia más allá de lo que teníamos pensado durante el plan de tratamiento y la tercera fase de tratamiento que es la fase de finalización y detallado del caso como bien dice el doctor Astonino la etapa de finalización no es una etapa que debe durar 6, 7, 8 meses todo lo contrario la etapa de finalización es una etapa que debe durar 2, 3 o hasta 34 meses no más allá de eso por lo general utilizamos arcos braver multiebra trenzados rectangulares del mismo calibre del último arco acero utilizado es decir si terminamos la parte de la fase de tratamiento la fase de trabajo con un arco 19x25 de acero pasamos en la etapa a un arco 19x25 multiebra o braver durante un tiempo X podemos utilizar elástico de asentamiento elástico corto de un octavo de 36 de repente se son en caja o en triángulo por lo general utilizamos elásticos cortos de un octavo tratamos de que sean elásticos heavy o super heavy que el paciente no tenga que estar utilizándolo durante el día si el paciente lo quiere utilizar bienvenido sean más rápido va a terminar pero un elástico super heavy nos permite que trabaje durante la noche de una buena forma entonces muchas veces durante esta etapa tenemos que hacer los cambios de posición en algún bracket como les decía hoy si hay una pequeña posición de un bracket podemos cambiar de bracket podemos de repente hacer un pequeño doblez en el arco no me refiero a hacer grandes loops grandes insets offsets no sino que simplemente el pequeño doblez para compensar una mal posición dentaria pequeña podemos utilizar en algunos casos los arcos por encima de los brackets sabiendo que estamos perdiendo control por la posición del diente pero logramos un mejor asentamiento y luego reposicionar los brackets a la utilización de los arcos grade y los elásticos y los materiales cortos como les mencionaba anteriormente muchas veces durante la fase de asentamiento en aquellos casos sobre todo en los cuales terminamos por un buen overwrite o un buen cruzamiento dentario con los sectores posteriores laterales y posteriores muchas veces tengamos que hacer unos pequeños desgastes de aletas de brackets inferiores o de tubos inferiores de forma que nunca tengamos contacto dentario bracket dentario metal ¿verdad? siempre que haya contacto diente a diente y poder asentar perfectamente la oclusión al final del damiento y en algunos casos también se puede llegar a ser necesaria la remoción o el retiro de algunos de los brackets de algunos de los brackets como una vez me enseñó la doctora Sapuna de Chile la cual retirado los cuatro brackets anteriores coloca una contención lingual de 3 por de 3 por 3 inferior y se coloca simplemente un forro de paletti en el arco en el sector interior para que no la afine el labio de ese paciente y de esa forma podemos terminar de eliminar como en este caso los build-ups o levantes de oclusión de los sectores posteriores que se habían realizado a nivel de oclusal de los molares superiores y terminar de asentar correctamente la oclusión hasta llegar a resultados como que se ve abajo ¿sí? lograr excelentes resultados buenos resultados de asentamiento de evolución como se puede ver aquí es una paciente que se le hizo se le había hecho previamente antes de llegar a mi clínica a una extracción de un incisivo inferior y visto de frente queda muy bien presidiremos esta paciente a 45 grados desde incisal podríamos ver que tiene un overshed de 3 a 4 milímetros no existe un contacto anterior y por ende no hay una estabilidad por tratamiento entonces hoy en día vemos que el autoridad necesitaba necesitaba una adaptación a lo que estamos manejando hoy en día ¿verdad? el arco recto de nuestros brackets de autoridad activos necesitaba sufrir un pequeño cambio de algunas adaptaciones para poder ser más eficientes sabemos que no utilizamos elastómeros sabemos que estamos trabajando con mucho menos fricción de lo que hacíamos anteriormente y que necesitamos menos fuerzas para mover entonces esos cambios bienvenidos sean sabemos que como mencionaba anteriormente que van a cohesionar por 25 y con otros brackets innovation R y innovation C que tienen un clip activo con la fuerza necesaria para poder asentar ese arco de acero hacia el fondo de la ranura vamos a estar expresando prácticamente el 100% de la prescripción en esas instancias finales de tratamiento necesitamos control sobre los molares con tubos especialmente diseñados los tubos de CCO los vamos a ver a continuación y vamos a ver que en la prescripción CCO tenemos algunos números o algunos valores de la prescripción de Roth algunos valores de la prescripción de Angrius algunos valores hemos tomado también de la prescripción de MBT entonces hemos tomado lo mejor de todo lo que ha existido de lo que los grandes ponentes de la ortodoncia han aportado a la especialidad y se ha todo reunido en la prescripción de CCO de forma de tomar lo mejor y poder aplicarlo en un solo aparato entonces los tubos CCO vamos a ver que tienen toques especiales que tienen menos digital offset de forma de evitar un adicto para la rotación excesiva en los primeros morales superiores y de esta forma bueno tener mejores resultados y tener que luchar menos con el aparato para poder terminar mejor como decíamos hoy reducir la necesidad de auxiliares como las barras paratinas por ejemplo simplificar la forma de trabajo no tener que utilizar ni lace bags ni refuerzos de mezclaje especiales ni muchos micro tornillos o templantes para poder solucionar diferentes situaciones tratar con el aparato y que con la con el avance de la secuencia de arco podamos corregir la mayoría de las de las maloclusiones que se nos presentan en las clínicas los elásticos sabemos que van a trabajar más libremente porque al tener menos fricción los brackets con los arcos los dientes se van a mover más libremente y eso es algo que tenemos que conocer y que podemos utilizar en nuestro beneficio pero que si no lo conocemos pueden jugar en nuestra compra vamos a meternos un poco más de eso entonces lo que es el sistema CCO que se denomina Complete Clinical Orthodontics o o se podría llamar también una ortodoncia clínica completa ¿por qué? porque no solamente se considera como una percusión sino que también es una forma de trabajar tenemos los brackets tenemos los arcos tenemos un trabajo en diagnóstico y en planificación del tratamiento en la cual se considera y se valora mucho la dimensión transversal si tenéis la oportunidad de ver alguna de las conferencias del doctor Rayan Tampudino o el doctor Yalín Yá ellos hablan mucho de la dimensión transversal y de cómo trabajar y cómo diagnosticarla cómo saber cuando lo transversal es suficiente o es insuficiente entonces eso hoy en día también está muy incorporado está muy incorporada también en la filosofía de trabajo de CCO lo que son las corticotominas la facilitación de lo que es la ortodoncia periodontalmente facilitada esas ortodoncias para pacientes adultos no solamente para acelerar tratamientos sino que también para generar un mayor volumen de hueso en diferentes situaciones ¿sí? entonces CCO trata de ser una evolución en la ortodoncia tratando de tomar los valores y los conceptos más importantes de las diferentes filosofías que se han manifestado desde el día en este slide se pueden ver algunas de las caras más visibles de lo que es el equipo de trabajo de desarrollo de CCO hay doctores de España de Colombia de Estados Unidos de Italia de Brasil de Uruguay entonces tenemos una plantilla internacional que nos conocemos que trabajamos de la mano y que todos trabajamos en pro de lo que es el sistema de trabajo CCO estos son los resultados que queremos para nuestros pacientes sabemos que es difícil sobre todo en los pacientes adultos lograr este tipo de resultados de excelencia pero tratemos de lograr lo mejor que podamos en pro del beneficio de nuestros pacientes uno de los elementos que se encontraban como insuficientes en la prescripción de ROG en la prescripción de MBT en diferentes prescripciones a nivel internacional era el manejo de los tortes entonces sabemos que en el día tenemos un aparato autodidante activo con una muy buena expresión del torte es muy importante expresar el torte en los sectores posteriores porque sabemos que esa cúpide caída esa cúpide palatina caída en este segundo molar superior tiene interferencias durante los movimientos bordiantes mandibulares o también puede generar contactos prematuros en el camino a relación cércica entonces no queremos ese tipo de contactos por eso vamos a ver en la prescripción CCO tenemos más torque negativo para los segundos morales superiores y de forma de poder subir de poder incluir esa cúpide palatina sin la necesidad de barras transparatinas molestas sobre todo para los pacientes adultos lo mismo sucede no sé si ustedes lo han visto en algunos de sus casos pero utilizando diferentes prescripciones que hay disponibles en el mercado muchas veces los segundos morales quedan más volcados como rolados hacia el igual en comparación con el primer molar entonces miramos desde el cruzal los subcomedios no coinciden entre ellos y el segundo molar que está francamente volcado hacia el igual y al ser una pieza terminal un molar terminal el arco al no tener un diente posterior al no tener un apoyo posterior no tiene la fuerza suficiente en este sector para poder traer nada para poder dar torque positivo a ese molar y colocarlo perfectamente en su posición por eso muchas veces vemos ese tipo de situaciones y es algo de lo que quiere corregir el doctor Sequi cuando diseña su prescripción algo que queremos no solamente en CCO sino también cuando trabajamos con los brackets de error que son brackets autoregantes o compartidos brackets es el control que queremos tener durante los diferentes movimientos de traslación por ejemplo en este caso de clase 2 primera división una reducción a partir de mil triplantes con hooks largos tratando de pasarlo más cerca de los centros de resistencia posibles para evitar este tipo de situaciones sin embargo a pesar de trabajar con los resortes en talo de 150 gramos con la fuerza óptima tratando de pasar lo más alto posible hay algunos brackets que no logran controlar totalmente el torque porque no tienen un flip con la fuerza necesaria para sentar ese arco y que ese arco se mantenga perfectamente ubicado en su slot y que durante el cierre del espacio no perdamos torque entonces el torque es uno de los elementos más importantes a considerar en los tratamientos de ortodoncia y tiene que ver en eso el arco la rigidez el tamaño el calibre la rigidez del arco pero también la forma o las propiedades de trabajo de esos brales aquí tenemos la prescripción de error que todos conocemos creo que cada ortodoncista que trabaje con una prescripción ROG NLT que hay un CCO con una prescripción que trabaje debería tener la prescripción al costado de su sillón odontológico de su silla odontológica al lado donde tratamos a los pacientes para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo a dónde estamos llevando esas piezas y por qué ese canino está en esa posición y por qué ese igualdad está en esa otra posición y cuando tenemos dos piezas que no están correctamente relacionadas siempre sí ver por qué no están relacionadas siempre sí correctamente y la prescripción cuando la miremos vamos a ver vamos a encontrar las respuestas en ella vamos a ver esta es la prescripción de error como les mencionaba y aquí tenemos la prescripción de CCO que está inscrita solamente en los brackets autoligantes activos Innovation R e Innovation C de DensePride EAC en ningún otro bracket ustedes van a encontrar la prescripción CCO en ningún otro es una prescripción que está diseñada pura y específicamente para verles autoligantes activos no lo van a ver en ningún bracket convencional y menos lo podrían ver en un bracket autoligante vacío o sea que CCO significa solamente Innovation R e Innovation C de DensePride EAC y aquí en rojo podemos observar los cambios que ha sufrido la prescripción con respecto específicamente a la prescripción de error vemos que tenemos un camino con 10 grados de iluminación en vez de 13 como tenía como suele tener el bracket de camino superior en la prescripción de error en cuanto al torque en los incisivos superiores podemos tener 12 de torque al igual que error 12 grados o podemos tener una prescripción de bajo torque por ejemplo en un caso de escaseo primera división con una protrusión muy importante podemos colocar el 7 el bracket de 7 grados que eso viene de Andrius para evitar una mayor protrusión o ya ayudar a ir corregiendo esa protrusión con el mismo bracket luego tenemos incisivos laterales que pueden ser de 10 grados o de 3 grados que va a depender también de los brackets que colocamos en el sector anterior el de 12 va con 10 el de 7 va con 3 después tenemos el bracket estándar el torque estándar en camino superior que es de menos 7 y tenemos también uno de 0 grados para aquellas pequeñas compensaciones transversales pequeñas compensaciones transversales tenemos que tener es bueno tener ese tipo de de bracket y luego tenemos menos 9 de torque en los premolares superiores muchas veces también debido algunas veces a la disto para alto rotación de los primeros morales superiores los morales cuando teníamos la prescripción de Rott y que teníamos la prescripción de Rott esos molales superiores se disto para alto rotan y al disto para alto rotar sacan el arco hacia afuera en la zona de premolares y eso hace que los premolares las cúpides para la tía en los premolares caigan y eso genera contacto prematórico entonces en la prescripción CCO tenemos menos disto para alto rotación en los morales superiores pero aparte tenemos un poco más de torque negativo en Rott como podrán ver aquí tenemos menos 7 perdón menos 7 grados de torque en los premolares superiores y aquí en la prescripción CCO tenemos menos 9 y tenemos menos 14 y menos 20 de torque en los segundos molares superiores cuando en Rott teníamos menos 14 y menos 14 entonces muy importante creo que uno de los principales elementos de la prescripción CCO es el torque en nuestros segundos molares superiores las rotaciones son muy menores y a nivel de los molares tenemos 10 en vez de 14 como existía en Rott luego los incisivos superiores son todos de 0 grados son todos iguales los 4 incisivos inferiores y pueden ser en cuanto al torque de menos 6 grados de torque o de menos 1 menos 6 puede ser para aquellos casos en los cuales tenemos una curva de pi muy aumentada entonces sabemos que durante la nivelación de la curva de pi el aplanamiento de la curva de pi a medida que vamos avanzando en la secuencia los incisivos inferiores tienden a protruirse entonces si no queremos tanta protrusión coloquemos entonces incisivos inferiores a menos 6 pero si tenemos de repente que compensar una clase 2 primera división y el paciente no quiso hacerse extracciones y tenemos que tratar de restruir lo más que podamos los superiores tratar de protruir lo más posible los inferiores tenemos esos grados de 180 grados decisivos inferiores y en vez de menos 6 van a estar en más 6 cosa que también puede ser fácil y la precisión estándar viene con menos 1 que también pueden ser tirados 180 grados a más 1 para ciertos casos luego otro elemento importante es los caninos los torques de los caninos superiores e inferiores fíjense que teníamos menos 2 en rot en el superior y menos 11 de torques en el superior de esa forma muchas veces podíamos ver que no existía que existía demasiado overshake a nivel de los caninos y que los caninos en rot y que los caninos inferiores estaban demasiado volcados en el igual y muchas veces faltos de alineamiento con respecto a los incisivos entonces hoy en día tenemos en CCO tenemos menos 7 de torques en los superiores y menos 8 de torques en los interiores que no tienen una segunda opción luego tenemos menos 12 de transición en el primer premolar menos 17 menos 25 para el primer molar y tenemos menos 20 de torques en el segundo molar interior cuando en rot teníamos menos 30 y menos 30 en los molares entonces evitamos al tener menos torque evitamos ese volcamiento al igual de los segundos grados inferiores como hablábamos y las rotaciones finalmente para todos los dientes interiores son desde 0 grados bueno como les dije la prescripción CCO es distinta en Innovation R en Innovation C de CCO aquí está lo que hablábamos de los 10 grados de TIC en el canino cosa que ha sido muy recibida debido a que se aleja la raíz del canino respecto a la raíz del primer premolar superior ahí tenemos las alternativas más 12 o menos 12 más 7 o menos 7 también pueden ser tirados los brackets decisivos superiores para compensar diferentes situaciones y lo mismo podemos hacer con los brackets inferiores como habíamos hablado anteriormente en 6 o menos 6 en 1 o en menos 8 los molares superiores dividimos los segundos sobre todo con más torque negativo y el segundo molar inferior con menos torque negativo los molares más verticalizados de forma de poder evitar esos compactos indeseados aquí tenemos el primer molar superior con 10 grados de distaloxel y aquí está el ejemplo de lo que les decía muchas veces con los tubos de rod veíamos esta no coincidencia del suco central de primer molar superior con el suco central de segundo molar superior debido a que existe un adicto para la torotación muy importante de este molar aquí para la preparación del anclaje para el esfuerzo del anclaje en rod y eso lleva los femorales hacia vestibular haciendo que la cuchilla de palatina caiga y también generando contactos no deseados durante el tratamiento aquí es una imagen con brackets de stock perdón con dientes de stock y los brackets ovation con el rod convencional adheridos en la parte izquierda y aquí en la parte derecha en mi arco derecho vemos los brackets de CSO pegados adheridos vemos que los tubos son más largos y aquí lo que está fijado son de los torques no son de los de listal offset ni de las inclinaciones sino que es del torque para ver cómo se ven las raíces porque tenemos más torque negativo aquí y no tanto de este lado ¿verdad? entonces estamos buscando trabajar con menos elementos accesorios sabemos que estamos trabajando en un aparato que está compuesto por dos partes un aparato activo innovation R o innovation C en el sector anterior y un aparato pasivo en el sector posterior desde siempre desde los comienzos los tubos han sido pasivos y eso lo podemos ver en estas imágenes de barrido electrónico en el cual vemos que un 19x25 ya está siendo tocado por el clip y el clip lo está empujando hacia adentro pero aquí tenemos el arco 19x25 en este floor que puede ser un 22x28 eso perdón un 22x28 quería referir a que no todos los tubos son 22x28 sino que puede ser 21x27 29x30 29x31 todos son exactos pero tomando que imaginando que sea un 22x28 este arco 19x25 tiene una fuga de información interesante entonces entonces esto aquí es pasivo ¿verdad? eso tenemos que manejarlo a la hora de diferentes situaciones clínicas por ejemplo aquí estamos digitalizando los molares sabemos que tenemos un libre deslizamiento aquí y tenemos un buen contacto aquí un buen anclaje anterior si estamos trabajando por ejemplo con arco 19x25 lo mismo en este caso en el cual estamos deslizando ese arco a través de los brackets a medida que se va digitalizando el sector anterior aquí va a tener un poco de fricción aquí va a tener bastante fricción con control y aquí también y aquí va a tener una libre fricción una fricción muy baja y es precisamente interesante para el cierre de ese espacio lo mismo aquí cuando estamos bajando este canino el canino va a bajar libremente y el arco a medida que ese canino va bajando el arco se va a ir desplazando hacia distal y la única precaución que tenemos que tener es que va a ir lastimando la amistad del paciente a medida que el canino va tomando posición en el arco este es el efecto lazo que describía el doctor Roth hace mucho tiempo en el cual preparando una secuencia correcta de arcos se verticalizaban los molares y los premolares y eso hacía retraída enlazaba a los incisivos y lo traía hacia distal vamos a decir lo retribuía de forma de preparar correctamente el anclaje evitar esa pérdida de anclaje y en los casos de extracciones ya comenzar a cerrar esos espacios de extracción es muy importante manejar las aleaciones no nos da el tiempo en este momento nos quedan aproximadamente unos 4 o 5 minutos pero es muy importante manejar las aleaciones de nitro superelástico de nitro y cobre de nitro titanio convencional de PNA beta titanio o beta titanio hipo beta titanio perdón y también el acero manejar las características las cualidades y los efectos de cada uno de ellos para utilizarlos en el momento más adecuado en la secuencia de tratamiento de ese paciente vamos a ver para finalizar un caso clínico este paciente tal vez muchos de ustedes ya lo hayan visto que es un paciente muy explicativo que nos permitió aprender mucho de lo que es el autoligado aquí tenemos entonces a Pablo el cual presentaba un perfil biretruido un pequeño canteo de ese plano glusal y del plano bicomisural a un paciente que cuando vemos las radiografías las teleradiografías y hacemos los estudios cefalométricos vemos que tiene un importante de articularización o retrucción de lo que es el hipo incisivo tanto superior como inferior es que letalmente es un paciente de una clase 1 es que letal con un mentón interesante con la síntesis prominente al momento del montaje en el articulador vemos que efectivamente tiene contactos o interferencias a nivel de los segundos molares con contactos tipo B vemos clínicamente que tiene arcos triangulares o más bien cuadrangulares tanto superior con inferior con una fuerte presión de los labios paciente que tiene algunas características de la quimfacial también entonces es un paciente que tiene un overshade muy reducido un overbike relativamente aumentado ligeramente aumentado pero relativo no es absoluto porque una vez que esas pesas dentarias recuperen su posición correcta su inclinación correcta ese overbike se iba a reducir significativamente pero también tenía una importante inclinación hacia mesial de todos los sectores posteriores entonces un caso muy interesante que se resolvió simplemente con la utilización de grandes utilizantes buenos ¿verdad? como son los Innovation R y los Innovation C estas son las primeras generaciones que llegaban a Uruguay en lo cual tenemos que tener por eso tenemos de 3 a 3 Innovation C y 4 y 5 a Innovation R y utilizan este paciente unos tubos especiales que se diseñaron de SPTRC para los Torrot unos tubos largos y triples que le gustaban mucho a los Torrot y a Rod hoy en día sabemos que los Innovation C vienen de 5 a 5 su interior vienen de 3 a 3 inferior y hoy en día tenemos 4 y 5 también inferiores confeccionados también en un material similar a la cerámica que si no me equivoco es la circonia o el circonio un material bastante duro que también son muy estéticos y pueden ser utilizados para aquellos pacientes sumamente existentes comenzamos a trabajar aquí entonces con este paciente con lo que es Innovation C e Innovation R con un arco 014 comenzamos solamente arriba para generar el espacio para poder ubicar los braques en el arco interior el caso va avanzando y a medida que el caso va avanzando íbamos teniendo arcos cada vez más rígidos no se hizo ningún desgaste interproximal los dientes se van alineando se van nivelando la mordida se va abriendo a medida que se va nivelando y alineando pero era cuestión simplemente de permitir que los dientes encontraban su lugar en los arcos y que utilizáramos arcos de una rigidez adecuada de una alta rigidez en este caso se terminó con arcos 21 21.5 por 28 neocentaloy y luego se pasó a arcos 21 por 25 de acero y se terminó con arcos multiebra 21 por 25 también para poder tener arcos de una rigidez interesante y permitir que la inclinación mesial de los molares y los premolares fuera correctiva y de esa forma fuera levantando o corrigiendo la sobremordida en el sector anterior un paso muy interesante que me enseñó mucho un paso muy bonito que es muy lindo mostrar los casos bonitos en este caso no tenían mucho tiempo de mostrar muchas alternativas pero sabemos que muchas veces aprendemos mucho más de los casos en los cuales tenemos problemas o que cometemos errores y sobre todo importantes para no volver a equivocarnos no volver a cometer los mismos errores de esos casos sabemos que aprendemos mucho entonces aquí está la fotografía final de Pablo donde sin ningún tipo de tratamiento a nivel de labios se pueden ver los cambios simplemente perdón simplemente vemos los cambios a nivel de los tejidos grandos solamente con el movimiento dental luego aquí tenemos los estudios cefalométricos finales donde se puede ver que se trabajó básicamente a nivel dentario devolviendo el torque a esas piezas dentarias y bueno como conclusión estimados colegas debemos decir que el diagnóstico sigue siendo siempre lo más importante a la hora de un tratamiento de trabajo el diagnóstico es lo máximo que tenemos que respetar sistemas de autoridades interactivos en este caso son un vehículo realmente muy eficiente que nos permite lograr muy buenos resultados pero para eso tenemos que capacitarnos y saber cómo funciona para poder sacar lo mejor de ellos y no complicar la resistencia los apiñamientos tanto los apiñamientos como los arcos de fuerzas literas y de gran capacidad de formación son el motor de este aparato cuanto mayor ese apiñamiento mejor va a funcionar en el caso porque más rápido se hará mover los dientes los dientes comienzan a ganar una inercia en ese movimiento y realmente esos casos de mayor apiñamiento funcionan a las mismas largas debemos respetar por supuesto los principios del arco recto como hablamos durante la presentación y adaptar este aparato y los principios debemos adaptarnos adaptar las dos cosas para lograr una ortodoncia de excelencia de baja fricción lo más sencilla posible que sea repetible al alcance de todos los colegas y al alcance de todos los pacientes estimados colegas entonces simplemente me resta dejarles aquí mi correo electrónico para que puedan contactarse conmigo cuando necesiten o tengan alguna consulta y en la que les pueda ayudar de mil amores lo haré les doy muchas gracias espero que les haya gustado esta nueva forma de trabajar y si Dios quiere estaremos en contacto en futuras oportunidades ¿no bien? muchas gracias gracias